¿Qué te aprendí? Yo he aprendido de esta vida tan ingrata Que los amigos te traicionan, te rematan Solo se juntan cuando un hombre destaca Y luego hablan, te critican, te sontacan Yo he aprendido de esta vida tan ingrata Que los amigos te traicionan, te rematan Solo se juntan cuando un hombre destaca Y luego hablan, te critican, te sontacan Oye, Dios mío, perdóname por lo que hago Pero mira, ya estoy harto, tú dime si lo deshago Sabes cuánto sufro, ya no puedo ni confiar Ahora tienes la respuesta, te he mostrado la verdad Yo no soy de tal persona, yo he mostrado mi trabajo No ocupé a robar canal, la vida real me trajo Aquí no te confundas y me apoyas, yo te apoyo Dos le hicieron tu mal, me dio salir el puto hoyo No vuelvas a confiar, así me dijo esta vida Pero no escuché porque pensé que son mentiras Yo me levanté a pesar de las heridas Jamás le agarré amor a la puta de vida No vuelvas a confiar, así me dijo esta vida Pero no escuché porque pensé que son mentiras Yo me levanté a pesar de las heridas Jamás le agarré amor a la puta de vida Yo te he aprendido de esta vida tan ingrata, que los amigos te traicionan, te rematan, solo se juntan cuando un hombre destaca, y luego hablan, te critican, te sonsacan. Yo te he aprendido de esta vida tan ingrata, que los amigos te traicionan, te rematan, solo se juntan cuando un hombre destaca, y luego hablan, te critican, te sonsacan. Tendí en esta vida que nadie puede confiar, porque detrás de esa cara algo puedes ocultar El que vive confiado, muere traicionado, dijo una vez alguien que estaba olvidado No es confianza el que finge creer, el que ve la verdad sabe reconocer Con los hijos tengo muchos, pero amigos son pocos, y los que están conmigo solo quedan entre nosotros No confío en nadie, solo confío en mi, porque ten mis objetivos, el objetivo es aquí Amistades yo recuerdo que decían ser amigos, yo nos acompañaba en las balas, no lo olvido Ahora camino solo porque soy el yo nací, me quieren joder pero luego soy feliz Algún día los veré pero abajo de mi, porque pensaron que hasta luego les uní Yo ya aprendido de esta vida tan ingrata, que los amigos te traicionan, te remasan Solo se juntan cuando un hombre destaca, y luego hablan, te critican, te contacan Yo ya aprendido de esta vida tan ingrata, que los amigos te traicionan, te remasan Solo se juntan cuando un hombre destaca, y luego hablan, te critican, te contacan Yo ya aprendí de este vuelo, sé que con mis rimas y mi flow, yo aquí te celo Yo nunca anhelo, voy directo pa' la cima, yo no tengo amigos, pura gente conocida No me hable de traiciones porque yo ya lo viví, varias ocasiones que me pusieron el pie Caída tras caída, yo siempre me levanto, con la mirada al frente, yo nunca la agacho Cuando logras algo, nunca falta la envidia, yo sigo de pie y a ellos les fastidia Perros ladran tanto pero no van a morder, por más que te laden jamás lo van a hacer Yo ya aprendido de esta vida tan ingrata, que los amigos te traicionan, te remasan Solo se juntan cuando un hombre destaca, y luego hablan, te critican, te contacan Yo ya aprendido de esta vida tan ingrata, que los amigos te traicionan, te remasan Solo se juntan cuando un hombre destaca, y luego hablan, te critican, te contacan Aquí no queremos traicioneros, aquí puros HG, aquí puro cabrón, ¿a poco no mi buen? Seguimos traficando, mi bandera levantando, carnales de este barrio que aún siguen con el bando No hables de mi, que lo tengo bien al tanto, yo su morra que a mi me tiene todo el día saltando No te creas tanto, no te creas ni verguetas, que cabrones como tu, yo solo veo tu nieta Eres marioneta, pa' mis culo su paleta, así que no se entrometas, se lo digo yo la neta Y si quieres primer la pelas la corneta, te saque yo del juego, te me vas pa' la banqueta No hables demasiado de echar agua a las macetas, antes que yo me pare y la lírica se lo meta Estoy tan cansado pa' escuchar tus pendejadas, tengo la manada, te dejo las cosas claras Yo te he aprendido de esta vida tan ingrata, que los amigos te traicionan, te rematan Solo se juntan cuando un hombre destaca, y luego hablan, te critican, te sonsacan Yo te he aprendido de esta vida tan ingrata, que los amigos te traicionan, te rematan Solo se juntan cuando un hombre destaca, y luego hablan, te critican, te sonsacan